Continuamos entonces. Dice, aproximadamente el 75 al 80% de los tumores ováricos se originan en, esto ya lo vimos ahorita, ¿cuál es la respuesta aquí? Epitelio ovárico, ¿no? 75%. Dice, mujer de 26 años con irsutismo y oligomenorrea. Se observa intolerancia a los carbohidratos. A la exploración se encuentra hipertensión, hiperlipidemia. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable aquí? ¿Cuál sería aquí el diagnóstico? Ovarios androgénicos. Bueno, es un sinónimo para los ovarios poliquísticos realmente. Ya también lo pueden encontrar con este nombre. Uno de los gérmenes es causante de infecciones urinarias con frecuencia en mujeres jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La verdad que yo he buscado bastante para tratar de encontrar la respuesta, pero la verdad no la he encontrado. De verdad, realmente he buscado bastante, pero según la clave es el estafilococo tresaprofíticos. Me imagino por lo que está asociado a la flora normal, pero realmente no he encontrado entre proteus, pseudomona y clefcienla alguna referencia donde nos diga que es más frecuente en mujeres jóvenes. Mujer de 16 años, coincidiendo con su menstruación, presenta temperatura de 39 grados. Importante aquí es el antecedente paciente que presenta menstruación. Es una paciente joven con 39 de temperatura. Presenta además eritema difusa con zonas de descamación. Se encuentra con presión de 95-60. Es una paciente hipotensa con fiebre con un eritema difuso. Además, presenta diarrea y mialgia. Al examen encuentran que es una paciente desorientada. Le realizan exámenes de líquido cefalorraquidio y hemocultivo que son negativos. En los exámenes auxiliares se encuentran trombocitopenia, aumentado de CPK. ¿Cuál sería el diagnóstico aquí? Síndrome de shock tóxico. Esto es un síndrome poco frecuente que ha disminuido en la actualidad. Antes era frecuente por el uso de tampones vaginales con ciertos materiales, los cuales en la actualidad han sido cambiados. Más frecuente es en Estados Unidos. Aquí no es muy frecuente porque casi no se utiliza mucho lo que son los tampones vaginales. Pero este síndrome es una enfermedad sistémica aguda, poco frecuente, pero que tiene altos índices de mortalidad y morbilidad. Se va a caracterizar porque esta infección está producida por esta bacteria, por el estafilococcus aureus, que va a liberar una exotoxina, la TSS1, que se encuentra normalmente como parte de la flora normal de la vagina, el estafilococcus aureus. Se está asociado a mujeres que utilizan tampones durante la menstruación. Y va a causar fiebre, hipotensión brusca, eritodermia, máculo difusa y esto va a llevar a un fallo multisistémico. El diagnóstico básicamente es clínico, ya por los antecedentes. Es un diagnóstico clínico ya que los exámenes, los cultivos son siempre negativos. Y el tratamiento es básicamente oxacilina y clindamicina endomenosa, además del soporte de la paciente en UCI. Entonces, esto es un pequeño resumen de este síndrome. Luego dice, paciente portadora de DIU con intenso dolor en hipogastrio, náuseas y vómitos. Presenta temperatura de 38.9 grados. Exámenes con aumento de las velocidades y dementación, leucocitosis con desviación izquierda, a la exploración ginecológica dolorosa y existe un anexo de tamaño aumentado. Cuando se comprime el cuello uterino con las valvas sale flujo purulento. ¿Cuál sería el agente más frecuente de este cuadro? ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes asociados a EPI? Clamidia y gonorrea. ¿No es así? Clamidia y gonorrea. De los dos, ¿cuál se asocia más a lo que es secreción por el cervix? ¿Ya? Gonorrea. Entonces, la respuesta aquí sería gonorrea. ¿Ya? Pero la clamidia es el germen más frecuente para EPI. ¿Ya? Y gonorrea también es causada. Pero les diré que encontré otra bacteria que se asocia al uso de DIU, que es el actinomisis israelí. Pero no aparecen las alternativas. ¿Ya? No aparecen las alternativas, así que debemos orientarnos a la presencia de secreción por el cervix para determinar que es gonorrea la causante de la infección. Bueno, sí. Estos son los gérmenes más frecuentes. Clamidia y neisseria. Como les decía, clamidia es el más frecuente, seguido por gonorrea. Pero en el caso nos está diciendo secreción purulenta a través del cervix. Clamidia no te causa secreción purulenta por el cervix. Conorrea sí. Por eso nos orientamos más a gonorrea. Pero, ojo, que el germen que está asociado a DIU, porque es una paciente que tiene un DIU, es el actinomisis israelí. Entonces, si de repente aparece esta alternativa en la pregunta anterior, la respuesta debería ser el actinomisis. ¿Por qué es el que está asociado a la utilización del DIU? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para una EPI? ¿Cómo las vamos a diagnosticar? Vamos a tener pacientes que nos van a mencionar dolor pélvico inferior. Al examen podemos encontrar dolor a la movilización de los anexos, a la lateralización del cervix, a la palpación de los anexos. Vamos a tener una ecografía que mayormente es normal. En la ecografía no se encuentra mayor hallazgo, salvo en algunos casos un poco de líquido libre o engrosamiento de las trompas. Y los criterios menores, los cuales debemos tener por lo menos uno de ellos, es temperatura mayor a 38, leucocitosis mayor de 10.000, velocidad de sedimentación elevada, y podemos encontrar lo que es exudado intracervical, demostrando diplococos, que son sugestivos de los onococos, o podemos también tener cultivos positivos para clamidia. Entonces, estos son los criterios para EPI. Dice aquí, señale la respuesta incorrecta acerca del cáncer de mama. ¿El tipo histológico más frecuente es el lorbulillar? No. ¿El cáncer de mama es un tumor frecuente en la mujer de nuestro medio? Sí. ¿La enfermedad de Payet cursa con alteraciones del pezón, picor y erosiones en la piel? Sí. ¿El tumor benigno más frecuente es fibroadenoma? Sí. ¿El pronóstico más importante es la presencia o ausencia de diseminación en ganglios axilares? Sí. Entonces, la respuesta incorrecta es el carcinoma lobulillar. El más frecuente es el ductal. Dice aquí, una mujer con secreción sanguinolenta espontánea a través del pezón, sin lesiones observables o palpables. ¿Qué sospecha haría? ¿De qué sospecharíamos? Papiloma. Esa es la respuesta. Acuérdense, secreción sanguinolenta por el pezón, espontánea, indolora, hay que sospechar de un papiloma intraductal. En estos casos no se va a encontrar tumoraciones, no se va a ver, como ustedes ven, lesiones externas. Lo único que se encuentra es secreción sanguinolenta por el pezón. Es frecuente en mujeres mayores de 50 años, ¿ya? Y el diagnóstico básicamente es con mamografía y ecografía. Y el tratamiento es quirúrgico. Dice, señale cuál de las siguientes no es una complicación tardía de un aborto. ¿Asherman es una complicación del aborto? Sí, ¿no? ¿Y su inmunización RH? ¿También? Sí, claro. Infección, también. ¿Insuficiencia cervical traumática? ¿Insuficiencia cervical traumática existe? A no ser que le hayan desgarrado el cuello, no sé, ¿no? Pero, si no. ¿Estado de ansiedad en la madre en futuras gestaciones? Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Insuficiencia cervical traumática. Esta podría, acá mencionan, es complicación tardía. En todo caso, esta respuesta podría ser en todo caso inmediato, post-legrado uterino, que puede producirse en algunos casos desgarros cervicales, ¿no? Por la atracción que se realiza durante los legrados. Entonces, dentro de las complicaciones importantes del aborto, vamos a tener lo que es el CID, abortos sépticos, podemos tener también lo que es Asherman y las perforaciones uterinas, ¿no? Más que todo de causas diatrogénicas. Entonces, estas son las complicaciones más frecuentes y más importantes. Ahora dice aquí, ¿en qué situación de las siguientes no está indicada la administración de inmunoglobulina anti-D? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Debemos administrar profilaxis tras un aborto? Sí, está dentro de la indicación. ¿Tras una neocentesis? También. ¿Tras un ectópico? También. ¿En madres RH positivos con fetos RH positivos? No, obviamente que no. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, para recordar, ¿a quiénes indicamos profilaxis? Si el hijo es RH positivo con prueba de CUNS directa negativa a las 24 y 72 horas posparto. También lo vamos a indicar si el esposo es RH positivo y lo debemos utilizar alrededor de las 28 semanas. Lo podemos indicar a las 24 y 72 horas posparto también. En los casos de que el bebé sea RH positivo y con CUNS indirecto negativo, quiere decir que no esté sensibilizado. También lo podemos utilizar si se omitió la administración de la globulina, o sea, quiere decir, en las mamás que no tuvieron la profilaxis a las 28 semanas, lo podemos realizar entre las 24 a 72 horas posparto. Pero incluso se puede administrar la vacuna hasta cuatro semanas después del parto. En cualquier condición que predisponga a algún tipo de sangrado durante el embarazo, sea amenazas de aborto, abortos, embarazos ectópicos, algún procedimiento diagnóstico, biopsia, sangliocentesis. En cada uno de estos procedimientos o en cada una de estas intercurrencias debemos de administrar la vacuna profiláctica. También en los casos de hemorragia transplacentaria masiva, placentas previas, pacientes con DPPs, o en cualquier tipo de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Ahora tenemos este caso, dice, si en una niña con desarrollo puberal precoz se encuentra una tasa elevada de gonadotropinas, se pensará que se trata de una, ¿cuál sería la respuesta aquí? Una pubertad precoz verdadera de origen hipoficiario. Acuérdense, tasa elevada de gonadotropinas, hay que pensar pubertad precoz de origen central. Entonces, pubertad precoz de origen central, sea tanto hipotalámico o hipoficial. Bien, ¿qué es cierto para la gonadotropina coriónica beta-HCG? ¿Es sintetizada en el feto? ¿Comparte la subunidad beta con las glucoproteínas FCH, LH y TSH? ¿Sí o no? Lean bien, la subunidad beta dice. ¿Qué unidad comparten? La alfa, ¿ya? Tienen que leer bien. ¿Ven? Se va a detectar en el suero materno desde las… Bueno, esta es la respuesta, ya. Se va a detectar en suero materno desde el octavo al décimo día post-concepción. Ya, esto sería la respuesta correcta. Acá dice, aumento de concentraciones progresivamente alcanzando niveles máximos al final de la gestación. No, las gonadotrofinas aumentan máximo hasta más o menos la primera mitad del segundo trimestre del embarazo. Después empiezan a tener una disminución progresiva. Entonces, con respecto a las gonadotrofinas, en orina lo vamos a detectar a las 4 o 5 semanas de amenorrea. Y a nivel de sangre lo vamos a detectar a partir de la implantación de 8 a 10 días aproximadamente. El máximo valor, como les dije, es a partir más o menos de la décima semana de los valores y luego van a ir disminuyendo progresivamente. Lo que se ha visto en relación a las gonadotropinas y las cromosopatías es que la beta-HCG se va a incrementar en valores muy elevados en los casos de síndrome de Down, por ejemplo. Y la alfa-fetoproteína se va a encontrar disminuida en los casos de síndrome de Down. Estos dosajes se hacen alrededor de las 11 a las 14 semanas también, para poder ver riesgo de cromosopatías. Son algunos de los marcadores que tenemos para orientarnos hacia algún tipo de cromosopatía. Dice aquí, en una paciente sometida a conización por sospecha de neoplasia intrapitelial escamosa de alto grado. NIC3. La anatomía patológica nos informa de zonas de invasión del estroma con una profundidad de 6 milímetros. ¿Cómo denominaríamos a este caso? Carcinoma in situ o un estadio 1 o 2. Sería 1B. Entonces, acá les he traído un cuadro para que vean lo que es el estadiaje del cáncer de cervix. Entonces, el estadio 1 lo podemos tener el 1A, que es el microinvasor. De esto tenemos el 1A1, es cuando penetra menos de 3 milímetros. El A2, cuando penetra entre 3 a 5 milímetros. El 1B1, cuando está entre 5 milímetros hasta 4 centímetros. El 1B2, es cuando está más de 4 centímetros. El tipo 2, es el que va a sobrepasar el cervix. O sea, es cuando ya no está tan localizado, pero no va a alcanzar pared pélvica. Y lo importante aquí, es que no alcanza pared pélvica o se encuentra en el tercio inferior de la vagina. El 2A, es aquel que no va a invadir parámetros. Y el 2B, es el que va a invadir parámetros. De estos, el 2A1, es el menor a 4 centímetros. Y el 2A2, es el que mide más de 4 centímetros. El tipo 3, es aquel que ya va a afectar la pelvis. O también va a afectar ya el tercio inferior de la vagina. O también podemos tener algún signo de compresión a nivel renal o a nivel de las ureteres. Incluso podemos tener ya alteraciones como insuficiencia renal. El 3A va a afectar el tercio externo de la vagina. Y el 3B, va a afectar parámetros hasta la pared pélvica. Pero asociado a su vez a la compresión del ureter o alteraciones de la función renal. Y el estadio 4, es el estadio de metástasis, cuando aparecen las lesiones fuera de la pelvis. Sea a nivel de vejiga, a nivel de recto, son los tipos de metástasis. Según estos estadiajes, acá dice, ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado de un cáncer epidermoide de cervix en un estadio 1B, en pacientes de 35 años? Bueno, aquí la respuesta sería una histerectomía radical tipo Westen-Maze. Entonces, como estábamos viendo la clasificación, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento quirúrgico según los estadios. Si tenemos un carcinoma microinvasor, 1A1, hasta 1A1, podemos realizar lo que es la colonización cervical o podemos realizar simplemente una histerectomía. Pero, si tenemos ya un estadio 1A2, hasta un estadio 2A, ¿no? Aquí tenemos que hacer lo que es una cirugía radical o la histerectomía de Westen-Maze, que es la conocida como la histerectomía ampliada a vagina. En estos casos de estas histerectomías, es necesario añadir tratamiento radioterápico en el caso que tengamos compromiso de ganglios en dos zonas. O tengamos también afectación de parametrios o en el caso de, al realizar la resección ampliada a la vagina, tengamos bordes positivos, o sea que la enfermedad no haya sido extraída completamente. También podemos utilizar la radioterapia en el caso de que tengamos tumores de cervix de gran tamaño, de más de 4 centímetros, con el fin de reducir la tumoración y mejorar la expectativa o el manejo quirúrgico. En los casos 2B hasta 3B, usamos básicamente radioterapia o quimioterapia, con cisplatino o 5-fluoracil. Incluso se puede hacer una reintervención, una cirugía de rescate. Y en los casos en los que tenemos metástasis, básicamente se trata de un manejo paliativo, una radioterapia paliativa. Vía de infección más frecuente en el caso de EIP procedentes de cervicitis aguda por ETS. Dice, una mujer de 39 años, tras implantación de un DIU, se produce una enfermedad inflamatoria pélvica complicada con peritonitis. ¿Cuál sería el tratamiento correcto? ¿Qué le indicamos a una paciente que se encuentra con una enfermedad inflamatoria pélvica, portadora de DIU, y que cursa con signos de peritonitis? ¿Qué le indicaríamos? Le indicaríamos, acuérdense que la EPI es una enfermedad que está causada por varios gérmenes, no es un gérmen único. Le indicamos, a ver, ampicilina, no, obviamente que no, porque no nos va a cubrir casi nada. Tetraciclina y cefalosporina, casi tienen la misma cobertura. Es casi que le estuvieras dando lo mismo. ¿Penicilina sola? No. ¿Cloranfenicol y gentamicina? Sí, es un esquema. ¿Poligmicina intraperitoneal? No, no se usa. Aquí la respuesta sería cloranfenicol y gentamicina. Ya, esta sería la respuesta que se aproximaría más al manejo que deberíamos darle a una paciente con una EPI complicada con peritonitis. Pero incluso en los casos de enfermedad inflamatoria pélvica con asociación a peritonitis deberíamos darle una cobertura triple, ya, no doble. En estos casos de asociación de enfermedad inflamatoria pélvica y peritonitis, la indicación es dar una cobertura amplia, ya. Entonces, con esto se cubre, pero realmente el manejo debería ser con una antipioterapia parenteral, por lo menos triple. Entonces, estos son unos esquemas para lo que es el manejo de la enfermedad inflamatoria pélvica, en los casos que deben ser hospitalizados. Podemos usar cefocitín 2 gramos o asociado a doxiciclina, ¿no? Para el manejo de clamidia. O podemos usar cloranfenicol y gentamicina, ¿no? Cloranfenicol y gentamicina endovenoso, como lo hemos visto. También otro régimen con buen resultado es el uso de clindamicina y gentamicina. También tienen un muy buen efecto. En los casos de enfermedad inflamatoria pélvica y DIU, se le indica lo que es cirugía pélvica en los casos de absceso tuboobáricos y se indica además clindamicina más gentamicina, ¿ya? Esto es en los casos de abscesos tuboobáricos. En el caso anterior, todavía no nos mencionaba nada de absceso, solamente de una peritonitis, pero debemos asumir que ya se va a ir hacia una absceso. Y estos régimen parenterales deben de continuarse por lo menos unos 4 días y continuar luego con tratamiento oral 10 días más, ¿ya? Para obtener mejoría. Ahora, en esta pregunta, también es un caso para evaluar bien. Dice, mujer de 43 años, dice, tuvo un PAP con presunción y examen pélvico normal. O sea, es lo común, ¿no? Tenemos pacientes con papanicolau normal y en la evaluación clínica también todo normal. Pero no sabemos cómo, pero le realizan una biopsia de cervix. Dice, apariencia normal, pero revela un carcinoma invasivo. El siguiente paso en el cuidado de la paciente sería, ¿qué haríamos con esta paciente? Tenemos una paciente que al examen clínico está normal, papanicolau normal, pero no sabemos cómo le tomaron una biopsia y sale carcinoma invasivo. ¿Qué haríamos con esta paciente? Conización. Entonces, aquí la respuesta sería una conización, porque estaríamos hablando que hay una disociación citopatológica, ¿no? Y la disociación entre lo que es la citología, bueno, sería citoclínico y patológica, ¿no? Tenemos una disociación. Entonces, cuando tenemos casos de disociación, la indicación es hacer una conización diagnóstica. Por eso es que aquí la respuesta es conización. Entonces, ¿en qué casos nosotros vamos a realizar una conización? Lo vamos a realizar en caso de disociación entre la citología, la colposcopía y biopsia. Lesión endocervical de alto grado, ¿no? Las displasias de alto grado. Lesiones microinfiltrantes. En los casos de adenocarcinomas in situ. O estudio de la paciente con anormalidades de las células glandulares a repetición, ¿no? Estos son los ASCUS o los AGUS que es frecuente también. Se puede realizar también conización. Esto también ya lo vimos. ¿Cuál sería el tipo histológico más frecuente en cáncer de endometria? El adenocarcinoma. Dice, el mecanismo de acción de los inyectables progestágenos consiste en lo siguiente. Excepto, microaglutinación inmunológica de los espermatozoides. ¿Ese efecto tienen los anticonceptivos de depósito? ¿Esto es verdadero o falso? Falso, ¿no? Esto es falso. ¿Suprimen la ovulación? Sí. ¿Espesan el moco cervical? Sí, también. ¿Reducen el transporte de los óvulos en las trompas? Sí. ¿Cambian el endometrio? Sí. Entonces, la respuesta es la A, ¿no? Una de las siguientes alternativas no es usual en el tratamiento del carcinoma in situ del cérvix. ¿La criocirugía se puede realizar en carcinoma de cérvix? Aquí está la respuesta. Esta pregunta también, digamos que puede tener dos respuestas. ¿La criocirugía o la crioterapia la realizamos en pacientes con cáncer de cérvix? No está como indicación, ¿ya? Lo podemos realizar, básicamente la crioterapia se realiza en los casos de displasia leve y en algunos casos de la displasia moderada, en los casos en que las pacientes no se controlan, ¿no? En esos casos. Pero otro de los tratamientos acá dice, más que todo la pregunta se está orientando, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no es usual? Entonces, en estos casos de carcinoma in situ no es usual que hagamos una esterectomía radical. Entonces, más que todo la respuesta es por eso, pero realmente la criocirugía tampoco no la indicamos en carcinoma in situ. Pero como la pregunta nos está diciendo, no es usual, o sea, lo que normalmente no se hace es una esterectomía radical, ¿no? Porque eso se hace en un cáncer ya avanzado, ¿no? Entonces, la respuesta sería esta, porque con ización en frío lo hacemos, con olip lo hacemos. Histerectomía total también se puede realizar en el caso de carcinoma in situ. Pero lo menos usual es la esterectomía radical, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Pero ojo que la cirugía, la criocirugía tampoco se utiliza en carcinoma in situ. Entonces, la esterectomía es inaceptable como tratamiento en los casos de NIC1, NIC2, NIC3, salvo que se trate de una enfermedad de alta malignidad o que sean casos recurrentes. Obviamente, de los diferentes tipos de histerectomía, la menos usual, la menos utilizada, en estos casos, es la histerectomía radical. ¿Cuál sería la causa más probable de falta de menstruación en una mujer cuyo único antecedente es un legrado? Dice, no es un factor de riesgo para cáncer de mama. ¿Cuál no es un factor de riesgo para cáncer de mama? ¿Cuál? ¿Cuál sería la respuesta aquí? El tabaco. El tabaquismo es un factor protector en cáncer de mama, ¿ya? Entonces, es uno de los casos, pocos casos, en que el tabaco nos protege contra el cáncer de mama. Pero no por eso van a fumar, ¿ah? Entonces, factores de riesgo para cáncer de mama. La edad, pacientes de 40 a 70 años, pacientes con procesos fibroquísticos con atipias, pacientes con marcadores genéticos BRCA1, BRCA2, en pacientes premenopáusicas, pacientes que tengan los marcadores HER2-NEU o CERT-B2, que son nuevos marcadores genéticos también. Factores hormonales, como ustedes ven, la mayor exposición a la carga estrogénica favorece la estimulación del cáncer de mama, al igual que en cáncer de endometrio, ¿no? Menarquia precoz, menopausia tardía, pacientes nulíparas, ¿no? Por la no lactancia o primer embarazo tardío. Y en los factores ambientales, básicamente las radiaciones, ¿ya? Y las terapias de reemplazo hormonal a largo plazo. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? Causa de amenorrea de origen hipotalámico-hipoficiario. ¿Cuál sería aquí? Síndrome de Stein-Leventer, muy bien. El glucógeno es visto en la luz de las glándulas endometriales. Solamente, ¿en qué fase? ¿Se acuerdan que hace un rato les presenté las imágenes de cómo es el ciclo endometrial? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Fase lútea. Esa es la respuesta. El moco cervical con mucha filancia es efecto de estrógenos o progestágenos. ¿Cuál es la característica de los quistes del conducto de Gardner? Son remanentes del conducto de Wolf. Exacto. Entonces, los quistes de Gardner, como ustedes ven, a simple vista pueden simular lo que es una distopia, ¿no? El que no conoce puede decir esto es un prolaxo. Pero estos quistes son vestigios de lo que vendrían a ser los conductos de Wolf. Y casi siempre se encuentran en la pared anterior de la vagina. Mayormente pasan asintomáticos o pueden cruzar también con dolor pélvico o cierto grado de dispareunia. Mayormente son benignos, son pequeños, miden alrededor de 2 centímetros. Y mayormente pueden asociarse a distocias del trabajo de parto o también pueden presentarse en los casos de dispareunias, ¿no? A dispareunias y a prolaxo de órganos pélvicos, que sería el diagnóstico diferencial en estos casos. Dice, los implantes de Norplan se consideran efectivos durante un periodo de 5 años. Exacto. Esa es la respuesta. Esto lo vimos también en la clase, que van a actuar básicamente suprimiendo la ovulación, haciendo viscoso el moco cervical y generando un endometrio que no sea efectivo para la implantación, ¿no? Vimos que hay presentaciones con 6 contenedores y otras con duración de 5 años uno y con el otro con 10 años. Dice, la diferencia completa de los órganos genitales externos fetales se establece desde la semana. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Décima semana. Esa es la respuesta. Dice aquí. En las adolescentes, el tumor de ovario más frecuente es, hace un rato lo mencionamos, en teratoma, exacto, el teratoma. Esa es la respuesta. En adolescentes, pensar teratoma. Después, pero dentro de esta rama, lo más frecuente era el diseminoma, ¿no? Dentro de las tumoraciones ováricas. Entonces, esto es un cuadrito para que ustedes puedan ver, según las edades, cuáles son las tumoraciones ováricas más frecuentes. Así, por ejemplo, en lo que son recién nacidos, mayormente son, pueden presentar quistes, pero son funcionales, son por estímulo hormonal. Mayormente en estos casos, en el recién nacido se observa nada más. En la premenarquia, es frecuente lo que son los tumores de las células germinales. Entre ellos, podemos tener los teratomas. O también podemos tener diseminomas. En mujeres en edad fértil, lo más frecuente son los quistes funcionales, los quistes foliculares. Es lo más frecuente. Pero también podemos tener endometriomas, ¿no? Secundario o asociado, bueno, a lo que son problemas de endometriosis. O podemos tener también secundariamente a procesos de EPI, lo que son abscesos tubobáricos o tumoraciones o colecciones, pero secundarias a procesos inflamatorios. Lo que es perimenopausia y posmenopausia, frecuente, como siempre, el cáncer, ¿no? Toda tumoración ovárica en estas edades hay que pensar en cáncer. Y durante el embarazo, podemos tener quistes foliculares o también podemos tener los quistes del cuerpo lúteo. Y en el embarazo también, no aparece aquí, en los casos de enfermedad del trofoblasco, podemos tener quistes tecoluteínicos también. Ya, esos son los quistes o las tumoraciones más frecuentes según la edad. En el absceso mamario porperal, el germen más frecuentemente encontrado es el estafilococo aurus, ¿no? Ese es el germen más frecuente, ¿no? Se encuentra en la piel, ya hemos visto que el absceso, este germen se encuentra aproximadamente en un 40% y tenemos que sospechar de un absceso en las pacientes que cursan con mastitis, que no se resuelve después de dos días de tratamiento antibiótico, en las cuales se evidencia una tumoración que es dolorosa, es fluctuante, en algunos casos con secreción, en otras no. Dice, la triada responsable de la mayoría de muertes maternas a nivel mundial está conformada por, ¿cuál es la causa principal de muerte materna? Las hemorragias. ¿Cuál es la segunda causa? La hipertensión. ¿Y la tercera? Infecciones. Entonces, esa es la respuesta. Hemorragia, hipertensión e infecciones. En el caso de Bartolinitis aguda, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Bartolinitis aguda. Acuérdense, solo dice Bartolinitis. Tratamiento sería antibióticos. Igual, para hacer una marsupialización, la paciente tiene que recibir primero antibióticos. O sea, en todo problema de Bartolinitis o acceso de glándulas de Bartolino, el tratamiento principal es antibióticos. Posteriormente, si en la clínica se ve que tiene un absceso, tenemos que hacer el drenaje del exceso. Y para realizar la marsupialización, lo hacemos si es que los cuadros de Bartolinitis son a repetición. Entonces, esto también lo vimos, ¿no? La clínica, una tumoración, aumento de volumen, con malestar general, que causa dolor a nivel vaginal, dispareunia, puede haber secreción. Y el tratamiento, básicamente, en estos casos es con fluoroquinolonas. Podemos usar también algún tipo de metronidazol o clindamicina, básicamente, en los casos en que sospechamos de abscesos. Y el manejo, básicamente, antibióticos, el drenaje del absceso y marsupialización. Mujer de 20 años de edad con tumor en la mama derecha. Tumor duro, móvil, lobulado de 3 centímetros por 2 centímetros. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable aquí? Sí, fibroadenoma. Esa es la respuesta. Este es un cuadro para que puedan ver las diferencias en lo que son las diferentes tumoraciones de la mama. Empezando con las patologías benignas y hasta lo que son las patologías malignas. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? En lo que es enfermedad fibroquística, es una enfermedad básicamente benigna, ¿ya? Se va a caracterizar porque la paciente va a presentar dolor premenstrual o también puede presentar dolor durante los días de ovulación. En estos casos, la paciente va al examen, se puede encontrar pequeños nódulos o pequeñas irregularidades en ambas mamas. Y el diagnóstico se puede realizar con ecografía, donde se puede ver la dilatación de los conductos o los cambios fibroquísticos. En estos casos, también se puede realizar biopsias por función o aspiración. En los casos que se encuentren, quistes de tamaños aceptables para poder realizar la aspiración. Pero realmente lo de la aspiración y el diagnóstico patológico no es al 100%. En los casos de mastitis que ya vimos, ¿no? Hay pacientes que se encuentran dando de lactar aproximadamente a las dos semanas posparto. Van a presentar eritemas, dolor, van a presentar fiebre. Es lo característico y manejo básicamente antibióticos, tipo dicloxacilina, cefalosporina o oxacilina. En el fibroadenoma, básicamente, el tumor benigno más frecuente, vamos a tener tumoraciones lobuladas, regulares, móviles, bien delimitadas. El diagnóstico lo vamos a realizar básicamente con ecografía y el manejo puede ser expectante o quirúrgico. Quirúrgico, en el caso que la paciente tenga mucho dolor o que se evidencie crecimiento aumentado rápido del fibroadenoma. Tumor filoides es un tumor de rápido crecimiento, ¿no? Es una tumoración que aparece, digamos, de una semana a otra o de unos días a otros, aumenta grandemente el tamaño. Es lo característico. Se considera un tumor borderline, puede ser benigno o maligno. El diagnóstico, básicamente, lo vamos a tener por patología. Y el carcinoma, que básicamente vamos a tener los signos de cáncer de mamas, ¿no? Retracción en la piel, podemos tener piel de naranja, vascularización alrededor del área de retracción. Podemos tener adenopatías. El diagnóstico también, básicamente, con mamografía, ¿no? Y se puede complementar con ecografías u otras técnicas también. Ahora, dice aquí. En el perfil de una distopia del segmento vaginal superior se encuentra, ¿cuál sería la respuesta aquí? Histeroceles. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en lo que es distopias vamos a tener histeroceles, histocele, uretrocele, rectocele y enteroceles. Histeroceles, básicamente, es cuando tenemos el descenso del útero y lo que va a descender asociado es el segmento vaginal superior. En el cistocele, en cambio, va a ser descenso de la pared anterior de la vagina, al igual que el uretrocele. En el rectocele, como es más posterior, vamos a tener el descenso de la pared posterior, ¿no? De la vagina. Y en el enteroceles, básicamente, se va a tener el prolapso de lo que es la porción superior de la pared vaginal. Y podemos tener, además, hernia del fondo de saco de Douglas. Y esta hernia puede contener o bien intestino o también puede contener epíplo. Ya, eso es lo característico. La hormona liberadora de gonadotropina controla la síntesis de secreción de LH y FSH, ¿no? Bien fácil. Dice aquí, en una mujer de 60 años de edad, con última regla a los 48 años, asintomática y que en el examen ginecológico se encuentra, a nivel del anexo derecho, un quiste de ovario de 6 por 6. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico, no? Es una paciente de 60 años con una tumoración, el tratamiento es quirúrgico. No nos dice qué tipo de tumoración, qué características, pero toda tumoración en paciente posmenopáusica debe ser estudiada y debe tener un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en una vaginosis bacteriana? El metronidazol, ¿no? Vía oral por 7 días. Esa es la respuesta. Entonces, ya vimos metronidazol por 7 días, vía oral, 5 días si es vía vaginal. Como alternativa podemos usar clindamicina. ¿Cuál sería el perfil vaginal acá? Dice, señal el perfil vaginal correspondiente a uretra normal, cistocele que llega al himen, histerocele que no llega al himen, ausencia de enterocele, rectocele que llega al himen y sin desgarro perineal. ¿Cuál sería la respuesta? En uretra normal, ¿qué sería ahí? Cero. Cistocele que llega al himen, dos. Histerocele que no llega al himen, uno. Ausencia de enterocele, cero. Rectocele que llega al himen, dos. Sin desgarro perineal, cero. Entonces, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 0. Esa sería la respuesta. Entonces, esto ya lo conocen, ¿no? Para ver el grado de las distopias, punto de referencia, clave, el himen. Es el punto de referencia. ¿Cuál es la localización más frecuente del embarazo ectópico? La ampular. Esa es la respuesta. Entonces, estamos viendo de toda la localización del embarazo ectópico, lo más frecuente es que sea a nivel tubárico. Dentro del nivel tubárico, que es el 96% de las causas, tenemos que a nivel de la ampolla se encuentra el 70% aproximadamente. Seguido por los ectópicos a nivel ítmico en un 12%, luego tenemos los ectópicos a nivel de la fimbria en 11%, luego tenemos lo que son los ectópicos cornuales en 2 a 3%, casi al mismo porcentaje a nivel ovárico. Aparte, podemos tener los ectópicos a nivel intraligamentario y también últimamente se está viendo lo que son ectópicos a nivel de la cicatriz de cesárea anterior. Esto en menos del 1%. Otras causas de embarazo ectópico, localizaciones a nivel cervical o a nivel abdominal también, en menos del 1%. No es un factor de riesgo para cáncer de mama, eso también ya lo vimos, tabaco. En la actualidad, el desarrollo del cáncer cervical uterino se asocia con papiloma. Entonces, también ya lo vimos, papilomas de alto grado, de bajo grado, 16 y 18 alto grado, bajo grado, 6, 11, los más frecuentes. Entonces, la detección y la identificación de estos virus nos permiten ver el grado del riesgo, nos permite hacer el seguimiento también. Mujer de 20 años de edad con tumor en mama derecha, duro, móvil, ovulado, eso también ya lo vimos, fibroadenoma, ¿no? Sí, también ya lo vimos hace un rato. En el perfil de una distopia del segmento vaginal superior, se encuentra histerocele, ya también lo vimos. Bueno, eso sería todo.